El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Les saludamos gente linda de Colombia en el amor de Jesús Qué alegría es saber que pronto vamos a estar con ustedes Invitándote a este congreso especial exclusivo para tu matrimonio Hay un sello de Dios para tu pareja, para tu matrimonio No te lo podés perder, queremos estar juntos Hay una bendición grande para tu vida Y declarando que después de este congreso Tu matrimonio no será igual, será mejor